La sal Esa sal como nosotros la sacamos los productores este para consumirla nosotros mismos nos sirve La sal tan salórica entonces quemaba mucho la piel las manos se le resecaban El uso que se le da a la sal, además de la para el consumo animal se le da para ciertas fábricas la sal